Mi nombre es Fabricio Fernández Soy olimpista Mi color favorito es azul Me gusta fío Me gusta la técnica de acción Me gusta el lomito Me casi falta el pasito Me gusta la chocolatada Me gusta cantar y bailar Me encanta rubar Hasta la próxima, chau chau Me gusta la técnica de acción Me gusta la técnica de acción